Gracias, gracias a ambos por estar aquí con nosotros y a nuestra audiencia desde luego por estar, estarnos sintonizando y estar pendientes de esta transmisión por nuestras plataformas digitales y en la transmisión por Pop Extremo. El plan B electoral y qué se viene ahora, qué escenarios podemos ir planteando ante esta marcha. Primeramente, Aurora, ¿cómo viste la marcha de ayer, los mítines, las expresiones del día de ayer en la capital del país y en diversas partes del país? Bueno, se me pareció muy interesante. Este domingo pasa para mí a la historia porque la ciudadanía salió a las calles y también mostró un músculo. Más que, fíjate, qué curioso, yo lo vi como que más que defender al INE fue una defensa de la Constitución y sobre todo ir en contra de ese riesgo de que las futuras elecciones pudieran no ser equitativas. La percepción en el Zócalo fue de confianza en que la corte de alguna forma va a prestarles oído a estas cosas. Se maneja un número, 500 mil personas entre el Zócalo y las diferentes ciudades. Manejaba unas 120, 110, en fin, nadie se ponía de acuerdo, pero el asunto es que para mí fue histórico porque sí mostró un músculo interesante de organización y los partidos políticos los vi súper minimizados. O sea, ese asunto de que son los partidos políticos y las fotografías de Genaro Luna en una ventana de una diputada de la Ciudad de México, pues no surtió efecto. De hecho, parece que los panistas la bajaron, pero el tema es la consolidación de un despertar, de un despertar ciudadano muy interesante. Yo estuve en la Plaza Zaragoza. Sí, cierto, la carne asada a veces me da un poquito de coraje porque había, tenía a veces más gente de la carne asada. Me refiero a listando sus cosas estas, los asadores, pero sí había mucha gente. Volvió a faltar juventud, Marcelo, ¿eh? Volvió a faltar juventud. Habíamos personas de los 45 para arriba. Había niños como que los papás se los llevaron, pero volvió a faltar juventud. Creo que todavía la juventud no entiende el acoyuntura histórica que está viviendo porque a ellos les va a tocar en el caso de la presunción de que las elecciones fueran iniquitativas con este plan B que está ya aprobado y que esperamos que lo oficialicen. Sí. Maestro, ¿tú cómo la viste, Cuauhtémoc González, la manifestación de ayer? ¿Qué tan importante es ese músculo hoy en día? ¿Piensas que vaya a tener algún efecto en el que la estaba planteando, en el que planteó esta reforma, en los ministros de la Suprema Corte que van a decidir sobre el futuro de esta reforma? Muy bien. Pues, muchas gracias por la oportunidad. En este caso, yo creo que hay una pregunta que todos nos estaríamos formulando. Por ejemplo, ¿la marcha podría dar reversa al plan B que se ha instrumentado por parte del partido y el grupo en el poder en México? Es decir, que si daría marcha atrás el Congreso, en este caso de México, ante esta marcha. Yo creo que los escenarios ahí, pues hasta ahora, de lo que estuvo diciendo el presidente, no se vislumbra una respuesta en el sentido de dar reversa. Luego, en el caso, también otro aspecto que yo creo que hay que tomar en cuenta, y el tiempo obviamente lo dirá, es de que si este tipo de marchas tendrían el efecto para influir en una elección que se va a llevar el próximo año a nivel presidencial, pero también que ahora, a principios de junio de este año, también va a haber elecciones en el Estado de México y Coahuila. Y hay que recordar que en el Estado de México, precisamente uno de los estados que tiene mayor cantidad de votantes y donde están puestos los reflectores, pudiera ser un buen termómetro para determinar hacia dónde se inclinaría la balanza en el 2024. De continuar así la situación y tomando en cuenta esta marcha, creo que hasta ahorita no se han movido, por decirlo así, las tendencias. Habría que calibrar más adelante, pero hasta ahora yo creo que se ha mantenido el dominio de parte del grupo político que está en México, ha entendido esto por Morena y el presidente de México, ¿no? Hasta ahí mi primera intervención. Sí, Cuauhtémoc nos planteaba algo interesante, habría una pregunta, habría una pregunta o puso sobre la mesa, los jóvenes, los jóvenes por qué no acuden a estas marchas, aunque históricamente la juventud es apática, ¿no? A este tipo de debates, en su mayoría con sus excepciones, ¿no? Pero no sé qué piensas tú, o está en otro canal, o igual, pues con los apoyos que recibe, con algunos programas, ellos están pues muy a gusto y no quieren que se le dé marcha a este plan B y apoyan a quien lo impulsó, este plan B electoral. No sé qué piensas, maestro Cuauhtémoc. Bueno, en mi caso, yo tengo un trato continuo, constante, por mi labor docente en la Universidad de Sonora, y yo lo que percibo es que sí hay conocimiento o ciertas informaciones. La cuestión es que también hay que recordar que las instituciones en México, pues obviamente no permiten mucho la participación de los jóvenes, por ejemplo, en instituciones de educación superior, y creo que esto también afecta al que no haya ese espíritu de ciudadanía en los jóvenes. También hay que recordar que a nivel mundial es una tendencia muy característica de los jóvenes. Hay que recordar que los jóvenes ahora, por ejemplo, tienen muchos estímulos en el caso de información. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no necesariamente sobre temas político-electorales o partidistas, pero, por ejemplo, temas de inclusión, temas, por ejemplo, de protección del ambiente. Entonces, uno se da cuenta ahí, protección de los animales, es que la juventud no nada más trae, por decirlo así, la visión o el enfoque sobre temas políticos, lo trae sobre distintos ámbitos de la sociedad y que también son muy importantes. Y en cuanto a las estadísticas, también hay que recordar que incluso, no nada más la juventud se está alejando, por ejemplo, de lo que son los temas políticos, sino también, precisamente, de los medios tradicionales. Es decir, que lamentablemente las audiencias jóvenes cada vez se están alejando más de los medios tradicionales y están obteniendo, por ejemplo, su información a través de las redes sociales. ¿Eso qué implicación tiene? Bueno, que también hay distintos estímulos, están también compitiendo con grandes consorcios televisivos y radiofónicos, por ejemplo, youtubers, y ahí también hay una variedad en el abanico político ideológico-electoral. Entonces, yo creo que en el caso de los jóvenes, obviamente, allí hay una, por decirlo, una cuestión de beta de oportunidad para atenderlos, porque también no necesariamente se sienten atendidos por los adultos que ya estamos, por decirlo, en funciones en distintas instituciones. Sí. Ahora, Retes, ¿qué futuro le ves a esto? ¿Crees que vayan a mantenerse la gente en las calles? Y lo planteamos hace un momento, si en verdad lo que dicen las encuestas tiene esa popularidad del presidente López Obrador o esa aceptación, está en su quinto año, lo aprueban seis, seis y medio de cada diez mexicanos, y si Morena se perfila, o al menos es lo que dicen las encuestas, para ganar en 2024. En el Estado de México vemos que es el laboratorio, ¿verdad?, previo al 2024, que tiene las últimas encuestas, 13, 15 puntos de ventaja, se ve inalcanzable. No, 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 nada imposible, ¿verdad?, para sus opositores, ¿no?, no, pero los números se ve con muchísima ventaja, entonces nos preguntamos, y así están las cosas, ¿por qué sostener este plan B?, que muchos lo ven como el peor capítulo de la 4T hasta el momento, lo que va de este sexenio. ¿Cómo la ves, Aurora? Pues yo, mira, yo digo que nada está escrito. Yo no soy veisbolera, pero dicen que hasta el último se acaba. Hasta el último out, sí. Hasta el último out se acaba. Yo creo que esta parte es importante. Yo insisto, ahorita me decías tú, si realmente la ciudadanía va a mantener ese músculo firme de irse, tomarse el tiempo y de irse a la calle. Yo creo que sí. Yo lo que vi ayer fue una expresión, una bocanada de libertad y democracia. Ahí andaban los partidos políticos agarrándose, casi buscando a los reporteros para que los entrevistaran, y la gente era la protagonista. La gente, la ama de casa, los abuelos, los papás. Yo vi amigos, grandes amigos. Y te voy a decir una cosa. Vi muchos empresarios. Saludé muchos. No voy a decir los nombres porque son muy conocidos y no tengo por qué estarlos ventilando. Pero mucho empresariado estaba presente, escuchando las palabras de las personas que de alguna forma el señor Otoniel, una joven, la señora Norma Bill, que siempre es una inspiradora social de las calles, siempre le ha gustado mucho esta parte, y que de alguna forma nos enseña a los ciudadanos a esas arengas, a esas arengas públicas que los ciudadanos no sabemos tener, sobre todo la clase media. Yo vi la clase media, abrumadoramente la clase media. Creo que despertó al tigre de la clase media este plan B. Y ahora para que nos paren, va a estar de verdad muy duro. Yo no sé qué voy a pasar con Delfina y con la señora esta Alejandra, allá en el Estado de México y en Coahuila, no tengo la menor idea, pero creo que ya una buena, ¿cómo se llama? Una buena propuesta y los carismas de los políticos o políticas puede que hagan la diferencia y se cierren. Pero yo creo que aquí el autor principal, el actor principal que no hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta es la ciudadanía. La ciudadanía es un despertar, una bocanada interesantísima para un pueblo mexicano apático, indiferente y cooptado por programas sociales. Pues lo que estábamos ahí, nos amolamos 16, 12 horas diarias, todos los días. Estaba viendo ayer que se cerraron 160 empresas en el país muy fuertes. Me decía una persona que va a cerrar su rancho. ¿Cómo le dije? Si tienes años con el rancho, pues lo voy a cerrar, me dijo. Pago 90 mil pesos al Seguro Social. Voy a vender el rancho para pagar el Seguro Social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un hartazgo en esa parte. Por eso te digo, yo creo que, no sé si la Suprema Corte de Justicia haga oídos sordos ante la inconstitucionalidad. Es lo que esperamos, una clase media pensante, una clase media que se amuela todos los días. Ahorita ya todos mis hijos ya se fueron a trabajar, yo me voy a trabajar, todos estamos trabajando. Mientras me da risa el Senado, se da 14 mil pesos de salario de aumento, incremento por la inflación. Para ganar 14 mil pesos en un reatazo en un mes creo que es muy complicado. Entonces, creo que las cosas, nadie tiene nada cantado ahorita. Si la contienda es equitativa y si la contienda es como si tenemos un hábitro imparcial, de verdad creo que el balón está en el aire, Marcelo. Sí, Aurora, ¿y por qué se marchó ayer? A ver, para defender al INE que sigue siendo una institución sólida, que no se debilite con estas reformas de quitarle juntas distritales, de quitarle personal, de quitarle funciones, de quitarle atribuciones o para que protestar contra la 4T y que no gane la 4T en 2024? ¿Cuál fue el motivo entonces? Yo creo que los ciudadanos ayer, al menos yo salí porque creo en la democracia, me ha gustado vivir en democracia. La alternancia de los que están ahorita presentes, ahorita en 22 estados, que es Morena y en la presidencia, son producto de esta alternancia. Ellos tendrían que valorarla. Entonces, yo no entiendo por qué desmontas de los pocos organismos autónomos que tenemos en este país y que son un ejemplo a nivel internacional. Pues ya ves que mandaron llamar al INE a Brasil, ahora con Lula. Entonces, digo, ahorita Estados Unidos, Biden, le reclaman el Financial Times porque está con la boca cerrada y tan debilitado. Obviamente no quiere ser injerencista, pero realmente le dicen, oye, tienes a tu socio, el socio principal, y estás viendo que está desmoronando, destazando, dicen los que saben, yo no soy experta, una situación que le ha permitido al país mexicano, a pesar de todas sus deficiencias, tener una democracia que le da certidumbre. Ahorita Tesla, por ejemplo. Tesla está, y ¿por qué lo menciono? Porque no es posible que una sola voz diga que se tiene que ir a Tlaxcala o a Tabasco en lugar de Nuevo León, cuando Tesla, los tiempos políticos a los empresariales son diferentes, pero si una sola voz dice, no, se va a Tlaxcala o a Hidalgo o a Tabasco porque no hay agua, ya le dijeron en todas las partes técnicas, no necesita el agua, se necesita el 0.03. ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir? Se necesita agua tratada en Nuevo León, Samuel García y la boca diciendo todos los días, tenemos agua tratada. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa voz, una sola voz, no nos gusta. Queremos oír miles de voces que estamos ahorita clamando para que este plan B se caiga y sigamos con una ruta, una ruta de nuestro voto, de nuestra voz, que sea validada y que los expertos digan qué ondas y no qué. Imagínate que se vaya Tesla 10 mil millones de dólares. Lo hago porque la democracia son voces, no es una sola voz, Marcelo. Sí, tú como la ves, maestro Cuauhtémoc González, ¿qué pidió la gente ayer? ¿Qué crees que pidió? Los sus convocantes sobre todo. ¿Sí defender al INE o evitar a toda costa que vuelva a ganar López Obrador o Morena? Yo creo que las dos cosas, ¿no? De parte de la oposición. Yo creo que también hay que ser claros, ¿no? De que también hay mucha desinformación. En mi caso, la formación que yo tengo es de comunicólogo y precisamente en los estudios de comunicación vemos que hay mucha desinformación, por ejemplo, en lo que se está generando en las redes sociales, en los medios, ¿no? Es decir, el INE no se desmonta, simplemente se está reformando y esto no le gusta a la oposición. Y yo creo que todas las instituciones, incluso el mismo Lorenzo Córdoba, planteó que el INE, incluso hay videos ahí concretos, donde plantea que es necesario reformarlo. Ahora, esto obviamente es algo que se presta, por ejemplo, a la cuestión de la contradicción, porque unos quieren, en el caso de la oposición, no quiere que haya esta reforma. En el caso del gobierno de México, sí lo quiere, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que hay que recalcar, ¿no? Esta manifestación se realizó de manera pacífica, al igual que otras manifestaciones, como también la de apoyo, la multitudinaria de apoyo a López Obrador. También hay que señalar algo que comenta Aurora. Por ejemplo, dice, la clase media está molesta, y yo creo que es la clase media y alta, ¿no? Entonces, pero también hay que tomar en cuenta que en un contexto político electoral, y esto es que lo estamos llevando a, en un análisis en ese sentido, vemos que la clase media y la clase alta es una minoría en México, y aquí la cuestión es que, ¿qué haría esta clase media y clase alta para revertir el gran apoyo mayoritario que se tiene por parte del gobierno de México? Ahora, también si continúa la tendencia de estos escándalos que les son desfavorables, por ejemplo, a la oposición, en este caso al PAN, pero como está aliada al PRI y al PRD, pues obviamente les impacta, ¿no? Esto de que García Luna, por ejemplo, se dice García Luna, es un tema que yo creo que... ¿Piensas que pegó, que se pudo ligar esta marcha a... Así lo hizo la 4T, ¿no? Van a defender a García Luna... No, yo creo que eso ya es propaganda, ¿no? Eso es propaganda... Pero así lo dijo, ¿no? Así fue el discurso. ¿Piensas que pegó? Sí, pues, o sea, me refiero, es propaganda en el sentido de que hay un diferendo entre la oposición y el presidente. Sí, sí, sí. Yo me refiero que eso es propaganda de ambas partes, pero en sí, yo creo que no hay que minimizar el contexto en que se da, ¿eh? Porque yo creo que aquí todavía el caso García Luna, en términos políticos, en términos de seguridad, en términos sociales, o sea, sí está impactando, o sea, incluso a nivel internacional hay que ver lo de los medios y todo esto, y qué es lo que está ocurriendo, que precisamente desde el poder mismo, este, lo que ya se mencionaba en otros sexenios, pero aquí no fue en México donde se hizo este juicio, sino en Estados Unidos, y allá resultó precisamente culpable de cinco cargos que, hay que admitirlo, es algo que históricamente no había sido con tal magnitud, ni con tal rango, que impacta precisamente a dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que, en este caso, ¿cuál sería su defensa? Digo, yo creo que sería ahí algo también político. Y cuando señalo que es propaganda, es de ambas partes. Por ejemplo, en este caso, la oposición trata de minimizar lo de García Luna, y en el caso del gobierno lo trata de, ¿cómo se llama?, de poner en el foco los sectores. ¿Capitalizarlo, verdad? Sí, obviamente, porque esto tiene su repercusión, y entonces aquí el punto es, ¿hacia dónde esa afectación? ¿A quién va a afectar más? Yo creo que más que el gobierno de México estaría afectando más a la oposición, y ahí es donde tenemos que ir viendo los posibles escenarios, ¿no? Una cuestión es de tener fe o esperanza de que pueda ocurrir algo, y otra es los escenarios posibles. Yo creo que el panorama que tú pintaste ahorita, que dibujaste, me parece que sí va en ese sentido. Es decir, la oposición tiene muy poca penetración, los candidatos o aspirantes que se manejan, que incluso estuvo aquí una de ellas en Sonora, que es originaria de acá. Yo creo que eso nos da una dimensión de que la oposición, pues la verdad, anda muy errática, y además de errática, con muy flacos los aspirantes a la presidencia. La caballada, dice el maestro Cautemoc, muy flaca. Así es, como se decía antes. Obviamente estamos en un contexto y un tiempo donde también hablar de caballadas, pues yo preferiría mejor decir que los aspirantes. Sí, sí, pero bueno, las palabras clásicas. Aurora, y contigo cerramos, Aurora Rete, si les agradecemos mucho. Genaro García Luna, lograron empatar estas marchas, señalar que esta marcha fue en defensa de Genaro García Luna, y qué efectos ves por este caso. Bueno, yo creo que lo de Genaro Luna, pues simple y sencillamente es una, este, ¿cómo es posible que se hagan justicia afuera? Genaro Luna debería haber sido exhibido aquí, juzgado aquí, pero pues no, no tiene ni la fuerza el gobierno mexicano para poderlo hacer aquí. De hecho, al que se mencionó también fue al presidente actual, allá. Ah, digo, no solamente la oposición, y te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo que si la oposición, si es caballada flaca o si es, este, o no. Yo creo que los que fuimos ayer, yo quiero aclararlo, la oposición está, este, de verdad, en entredicho como el gobierno actual. La gente, los ciudadanos, es un despertar diferente. Yo creo que, este, efectivamente, la clase media la ven como una clase sándwich, pero es la clase que mueve al país, es la clase que paga los impuestos, es la clase que paga a los maestros, que paga a los médicos, que paga el seguro social. No minimicen a una clase que se está hartando. Me parece que eso es clasismo, Aurora. Me parece que eso es clasismo. No es clasismo, no es clasismo, señor. No, no es clasismo, no es clasismo. Te voy a decir una cosa, cuando tú tienes una quincena asegurada, no lo estoy diciendo por usted, maestro, cuando tienes una quincena asegurada, y nosotros ahorita, yo tengo que salir ahorita a vender mis, 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 este, proyectos, verá qué complejo está afuera, un mercado deprimido con alta inflación, donde los medios de comunicación cada vez se están, este, achicando con las redes sociales, efectivamente, pero bueno, el asunto, este, Marcelo, es que yo creo que, si generó luna o no tuvo penetración en la gente, quizás en los 22 millones que están siendo pagados por el gobierno federal con los impuestos de los mexicanos, a lo mejor, quizás, no lo sé. Ya lo veremos el día, el día de las elecciones en el 23, como dijo el maestro acertadamente, creo que el 23 va a ser un escenario interesante para ver cómo, cómo se va a predecir el 24, pero yo creo que ahorita no tenemos que minimizar este despertar, esta, esta, este fuego que traemos ahorita todos los mexicanos que estamos trabajando y que sentimos en nuestros hombros, de verdad, muchas cosas. El no tener seguro, ahorita lo estoy de veras tarjeteando con mis tarjetas, este, que son altas, altas en intereses, porque no tengo flujo. En cambio, si yo tuviera una quincena, estuviera más tranquilo. Entonces, los que traemos, si traes un flash pull atrás, Marcelo, no hay problema, pero traes un pitbull atrás. Ese, ese pitbull te hace que te vuelvas muy creativo y que vuelvas a las calles todos los días si no los permiten. Creo que la, 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 la sociedad debe, no debe estar polarizada, estoy de acuerdo con el maestro, creo que las clases, este, vulnerables están siendo apoyadas por el actual gobierno, pero no hay que olvidarse que por los impuestos de los mexicanos. Creo, insisto, que Genaro Luna, pues ya lo juzgaron, vamos a ver qué pasa, pero también les aplicó al gobierno actual, definitivamente. Les agradezco mucho, Aurora Retes, maestro González, Cuauhtémoc González, muchas gracias por habernos permitido hacer este espacio. Muy amables, gracias. Un gran consejero. Un saludo. Gracias. Muy amables. Gracias.